El alcalde de Santo Domingo Norte, Relejo Blanco, reconoció que gracias al gran trabajo de nuestro equipo aquí en el CDN, hoy el país tiene ya una decisión de estado que es el proyecto Dominicana Limpia. También el director del Consejo Estatal, Pedro Mota, resaltó el buen tratamiento dado por este canal a la situación, lo que motivó que el presidente Danilo Medina y la municipalidad decidieran hacer frente por primera vez en la historia al manejo del destino final de los desechos sólidos. Yo quería darle las gracias a CDN porque si el presidente recientemente anunció el programa Dominicana Limpia, CDN tuvo mucho que ver con esto debido a que CDN se mudó prácticamente al vertedero de Duquesa y a este Ayuntamiento de Santo Domingo Norte buscando informaciones y apoyando las iniciativas que tomamos nosotros aquí en el momento mismo que entendíamos, tal y como decía el presidente, de que teníamos que dejarlo botadero de basura para convertirlo en reales rellenos sanitarios. Entonces, en ese sentido, nosotros agradecemos el apoyo que ustedes nos dieron y, por qué no, agradecer al presidente de la República el que haya tomado muy en cuenta esta lucha que asumimos nosotros, tanto la alcaldía como el Consejo de Regidores, en el sentido de que entendíamos que Santo Domingo Norte y, por qué no, el país, porque este problema dio como, o sea, se parió un muchacho, como digo yo, pero que es hijo del país, porque el presidente nos tomó la palabra. Y realmente, pues, Dominicana Limpia viene a alivianar lo que es la contaminación en todo el sentido de la palabra. Así que lo parabienes y les reitero a CDN gracias por el respaldo y el apoyo que nos dieron en aproximadamente unos nueve meses de lucha ininterrumpida por esta causa. Bravo, qué bueno que el trabajo de equipo tenga esta repercusión en la sociedad. Es el objetivo por el que toda esta entrega diaria resulta valiendo la alegría.